El mandato fue la que mató a mí ¿Por qué no yo le vi en el sur? El mandato fue la que mató a mí ¿Por qué no yo le vi en el sur? El mandato fue la que mató a mí ¿Por qué no yo le vi en el sur?